amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos los abogados de donald trump piden al juez que bloquee la divulgación de las declaraciones de impuestos al congreso después de que el departamento de justicia de jay baden ordenara al irs que lo haga los abogados del expresidente de los estados unidos donald trump pidió el miércoles a un juez federal que bloqueara una orden del departamento de justicia de que el servicio de impuestos internos entregara años de sus declaraciones impuestos sobre la renta al congreso los abogados del expresidente trump argumentaron que el comité de medios y árbitros de la cámara de representantes buscan las ganancias simplemente para buscar información vergonzosa en ellas la medida esperada se produjo casi una semana después de que la oficina de asesoría legal del departamento de justicia revocó su opinión del 2019 y dijo que las declaraciones deben ser reveladas al comité liderado por los demócratas que habían buscado los documentos durante varios años los abogados del expresidente el republicano donald trump pidió el miércoles a un juez federal que bloqueara una orden del departamento de justicia que el servicio de rentas internas entregue años de sus declaraciones de impuestos sobre la renta del congreso los abogados de donald trump argumentan que el comité de medios y árbitros de la cámara de representantes buscan las ganancias simplemente para buscar información vergonzosa dentro de ellas los abogados pidieron una orden judicial permanente que prohibía al irs cumplir con la solicitud del comité de las declaraciones de impuestos de donald trump la medida esperada se produjo casi una semana después de que la oficina de asesoría legal del departamento de justicia revocó su opinión del 2019 y dijo que las declaraciones deben ser reveladas al comité liderado por los demócratas y que había buscado los documentos durante varios años la olc dijo que wells mills al igual que otros comités de impuestos del congreso tienen un amplio derecho para obtener información de los contribuyentes del departamento del tesoro el padre del irs la olc también dijo que en el caso de la solicitud de declaraciones de impuestos de donald trump había un propósito legislativo legítimo evaluar cómo el irs audita las declaraciones de impuestos presidenciales los abogados de donald trump en su nueva presentación ante el tribunal del distrito de los eeuu de washington dc afirmaron el miércoles que la justificación es un pretexto si bien los demócratas de la cámara de representantes habían ofrecido innumerables justificaciones para obtener las declaraciones de impuestos del presidente nadie en ese momento había mencionado el deseo de averiguar cómo el irs audita a los presidentes dice la presentación la solicitud del presidente del comité se parecía poco a un esfuerzo por investigar cómo el irs audita a los presidentes dice el documento solicitó la información de un solo presidente solicitó archivos abiertos para los cuales no se ha completado auditorías y nunca le pidió al irs la información más relevante es decir cómo auditan a los presidentes la presentación decía que el juez debería dictaminar que las solicitudes de devolución que se hicieron por separado en el 2019 y 2021 son ilegales e inaplicables porque carecen de un propósito legítimo legislativo exceden la autoridad legal violan la primera enmienda violan el debido proceso y o violar la separación de poderes donald trump rompió décadas de precedentes como candidato y presidente al negarse a revelar voluntariamente sus declaraciones de impuestos sobre la red la trump era presidente cuando el departamento de justicia se opuso por primera vez a la divulgación de sus declaraciones de impuestos al comité de medios y árbitros la revocación de opinión del departamento de justicia se produce meses después de que el presidente jay biden asumiera el cargo y nombró a mary carland como fiscal general el jefe de ese departamento el año pasado la corte suprema rechazó un último esfuerzo de donald trump para bloquear la divulgación de sus declaraciones de impuestos y otros registros financieros por parte de sus contadores a la oficina del fiscal del distrito de manhattan que está llevando a cabo una investigación criminal de su empresa el mes pasado el fiscal acusó a la organización trump y a su director financiero alan weisenberg de un supuesto plan de largo plazo para evadir pagar impuestos sobre las compensaciones de los ejecutivos entre otras noticias los hermanos como y otros hombres liberales y privilegiados finalmente se han superado a sí mismos entonces chris como el fanfarrono favorito de cnn informará esta noche sobre los hallazgos explosivos sobre la depredación sexual a largo plazo de su hermano mi conjetura educada no porque lo haría como el joven que es más que un ejemplo de hombres liberales privilegiados muy orgulloso de sí mismo que realmente se han superado a sí mismos esta semana mira a nuestro gobernador caído en desgracia andrew la avalancha de acusaciones creíbles que se le hicieron meses atrás cosas verdaderamente despreciables eso no fue suficiente para avergonzarlo de su cargo tampoco las muertes en hogares de ancianos que ocultó pero ese es otro escándalo no esta feminista autodominada se dobló pareciendo ser uno de los miembros de su propia familia al afirmar que sólo seguía preguntando a un miembro del personal joven sobre su agresión sexual porque un miembro de la familia había sido agredido sexualmente en la escuela secundaria y esto lo había convertido en un extra sensible eso es un nuevo mínimo incluso para él ya no hay ningún debate sobre lo que hizo el gobernador como como abuso de su poder y lo que realmente piensa de las mujeres si hashtag me tú significa algo andrew como debería irse también chris debería ser expulsado de cnn como ahora sabemos chris le aconsejó en secreto a su hermano para destipar este escándalo a través de una serie de conversaciones de chris a pesar de un pronunciado conflicto de intereses no sólo eso el informe del ag revela que chris como informó de post también recibió información secreta y privilegiada del poder ejecutivo durante la crisis ayudó a regatar al menos una de las negaciones de su hermano y tomó decisiones que afectaron a los empleados del estado se trata de una grave infracción a la ética periodística chris no es realmente un periodista sólo juega uno en la televisión pero aún así como puede ser en esperar que lo tomen en serio con este tipo todavía en el aire recuerden fue chris quien le dijo a su audiencia en su vital caldo de presoación que no podía tratar el escándalo del gobernador porque era su hermano esto a pesar de que chris recibe a su hermano casi todas las noches en el apogeo de la pandemia si la lógica no tiene cabida en el código ético de chris como cómo se puede confiar en él para dar las noticias y no olvidemos a chris fingiendo su reingreso desde el sótano donde se había estado aislando por cubit a pesar de que había estado rompiendo la cuarentena en todos los hamptons como el hipócrita con derecho a señalación en virtud que es quizás los cómodos espera que los informe sobre la enorme explosión de cumpleaños de 500 invitados del presidente obama en su propiedad de marchas bryneard de 12 millones de dólares este fin de semana con 200 servicios disponibles los eliminen del ciclo de noticias después de todo como dice un conjunto de reglas para mí otro para ti esto es algo bastante atroz uno pensaría solo en la óptica obama podría reconsiderarlo tal vez se reduzca un poco eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo no 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 no